Y la Policía Nacional logró la aprehensión de un presunto integrante de la organización criminal MS-18. Nuestra compañera Linda Abram nos tiene los detalles desde la sala de redacción. Buenas tardes, Linda. Buenas tardes, Angulo, Nathalie, Madrid, amables televidentes. Y este ciudadano salvadoreño no tenía notificación ni alerta roja por Interpol. Ingresó, según mis fuentes judiciales, de manera legal al territorio panameño debido a que los centroamericanos, en este caso los salvadoreños, pueden ingresar en calidad de turistas a Panamá y no necesitan visa. Y en ese momento no tenía alerta roja y no la tiene. Pero como pueden observar en su anatomía, ahí se puede visualizar el número inmenso en su espalda. Es un tatuaje que es identificativo de los miembros de una de las maras del país de El Salvador. Una mara que es considerado por expertos, grupos terroristas, criminales que se dedican a delitos sumamente graves. Según mis fuentes, él se dirigía en el sector capitalino de Marbella hacia la embajada de su país para renovar sus documentos personales. Se cree que se dirigía a su sede diplomática de El Salvador a renovar su pasaporte. Y ahí pueden observar, vamos a escuchar el resumen de lo acontecido por parte de uno de los oficiales de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional. Las naciones internacionales que mantiene la Policía Nacional con hermanos países de la región se lograron en el día de hoy la captura de un sujeto como presunto miembro de la organización criminal MS-18 de El Salvador. Dicha aprehensión se da en momentos en que unidades de la división de antipandillas se mantengan de recorrido en el territorio y logran identificar a este sujeto. Que al ser verificado se logra constatar que es requerido por el régimen de sección de El Salvador por ser integrante de este grupo delictivo. La Policía Nacional se mantiene realizando las coordinaciones con el Servicio Nacional de Migración para poner a disposición a esta persona y que él mismo sea enviado de retorno a su país. Régimen de sección, ¿qué significa? Que él logra ingresar a territorio panameño a través de la frontera terrestre con la hermana República de Costa Rica porque en ese momento no estaba vigente el régimen de sección. Él no tiene alerta roja y por eso estaba en territorio panameño, ingresó de manera legal. Sin embargo, el decreto ley número 3 del 22 de febrero del año 2008, que crea el Servicio Nacional de Migración y otras disposiciones normativas, establece en el numeral 2 del artículo 71 que si el estado panameño considera que una persona extranjera representa un peligro para la colectividad, un peligro para la seguridad, para la salud del estado panameño, se debe expulsar. La diferencia, Nathalie Madrid y Eduardo Angulo, Madres televidentes, de deportación y expulsar a un ciudadano extranjero, es que en la deportación se le impide el retorno a Panamá por 5 o 10 años. En el caso de la expulsión, que es lo que se va a proceder según las fuentes judiciales con este ciudadano salvadoreño, la expulsión sale del país, va a salir por la vía aérea y no puede retornar de manera ya definitiva a territorio panameño. Es lo que acontece y también hacer un breve resumen, cómo nacen las maras o considerados actualmente como grupos terroristas de alta peligrosidad. Para los años 1979 hay una guerra civil en El Salvador, hay una migración masiva de salvadoreños hacia Estados Unidos, específicamente California y ahí entonces en barrios pobres de Estados Unidos, de California, se crean estos grupos denominados maras, son expulsados por Estados Unidos por tener antecedentes delictivos y entonces estos jóvenes ya en su país de origen crean entonces ya estas organizaciones criminales que, dicho sea de paso, no es el primer salvadoreño presuntamente vinculado a una mara de Centroamérica. Ya en el 2016 y años anteriores se habían ubicado y capturado en territorio panameño porque la frontera terrestre entre Panamá y Costa Rica, así como la frontera terrestre entre Panamá y Colombia tiene punto ciego, es decir, que no hay forma alguna que el Servicio Nacional de Fronteras pueda impedir y estar en cada sector de esta frontera terrestre. Para también aclarar a la ciudadanía y para que también no los recalque nuevamente, este ciudadano salvadoreño no tiene entonces alguna alerta y no la tenía hasta el momento de su captura. No la tenía y por eso, porque efectivamente, licenciado Eduardo Angulo, los panameños en redes sociales están cuestionando de la falta de seguridad en las fronteras terrestres de Panamá, pero resulta que él hacer centroamericano y no tener una alerta roja, no tener una notificación de El Salvador ni de Interpol en el momento de ingresar a territorio panameño, pues él se encontraba en el país sin ningún tipo de obstáculo ni búsqueda. Cuando en el 2022 el presidente Nayib Bukele entonces declara el estado de excepción, entonces ya este caballero, entre otros miembros de estas organizaciones criminales catalogados como terroristas, entonces ya se genera una orden de captura. Es la aclaración y reiterarlo a la población y hay que ser objetivo en ese sentido y va a ser expulsado de Panamá en base al numeral 2 del artículo 71 del decreto ley 3 de 2008 que crea el Servicio Nacional de Migración. Se va a expulsar por representar un peligro a la colectividad, a la seguridad colectiva de la República de Panamá. Eduardo, importante también señalar que no solo en Panamá hay miembros de esta organización criminal de las maras, también hay incluso en países de Europa como España, Italia, Portugal y por supuesto en los Estados Unidos y es en ese país norteamericano donde se generó inicialmente en los años 80 esta agrupación al margen de la ley. También, Linda, si no fuese porque a este ciudadano se le venció prácticamente su estadía legal y vigente aquí en nuestro país, no nos hubiésemos dado cuenta de que teníamos a un presunto miembro de esta mara aquí en nuestro país. Posiblemente, Eduard Angulo, estamos observando que en este gobierno del presidente José Raúl Molino se están haciendo operativos del Servicio Nacional de Migración que no se hacían en el gobierno del presidente, hoy expresidente, el señor Cortizo y por eso este tipo de personas que presuntamente están vinculadas a organizaciones criminales de alta peligrosidad transitaban en Panamá como un ciudadano que no tiene cuentas pendientes con la justicia de ninguna índole, pero con este tipo de operativos que se están llevando a cabo muy seguido con el gobierno del presidente José Raúl Molino se espera que haya una depuración y salgan del país en cómo siguiendo el artículo 71, numeral 2 de la ley de migración expulsado y que no vuelvan nunca más y se han sacado del país de manera definitiva por representar un peligro a la seguridad colectiva. Es lo que esperamos en este gobierno. Muchísimas gracias compañera Linda Brand por el reporte y todo lo que ha acontecido entonces con la captura de este presunto integrante de una organización criminal.